el libro de eclesiastes capítulo 3 verso 1 declara todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora en el versículo 11 complementa todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho dios desde el principio hasta el fin hoy hablaremos de esos tiempos especiales que vienen en el hogar que vienen en el matrimonio en la familia por ejemplo la menopausia para poderlo entender en el caso de las mujeres bienvenidos esto es pan para el hogar jesús dijo yo soy el pan de vida el que viene a mí no tendrá hambre jamás la iglesia del movimiento misionero mundial en bolivia presenta pan para el hogar predica el pastor mario lima vacaplón supervisor nacional de bolivia bienvenidos la vida matrimonial la vida en familia nuestra permanencia en esta tierra definitivamente está hecho por ciclos por tiempos y cada uno marcan situaciones diferentes hablando estrictamente del matrimonio también tiene su tiempo algún escritor muy reconocido habló inclusive de las cuatro estaciones del matrimonio en una simbología de que empieza por un verano tremendo una primavera amorosa un otoño decayente y un invierno que tarde o temprano llega a nuestra vida con esas gotas de nieve que blanquean nuestra cabeza por supuesto hay etapas en el matrimonio y uno de ellos es el momento en que nuestra esposa llega a la menopausia muchos varones han pasado trastornos impaciencia porque no conocen esa parte ese tiempo de la vida de la mujer en que termina de su fecundidad y llega eso que la ciencia denominado la menopausia quiero darles a continuación algunos consejos especialmente a los varones para que entiendan a sus esposas y si algunas esposas tal vez no están muy bien informadas de esto rápidamente lo que sucede generalmente salvando excepciones y diferentes organismos de mujeres lo que sucede durante la menopausia síntomas emocionales depresión extrema quizás meses sin que esto tenga alivio estima personal baja umbral de tolerancia mínima se vuelve la mujer intolerante respuestas emocionales inapropiadas poca tolerancia al ruido atención varones que tienen esposas menopáusicas tenga mucho cuidado con esto gran necesidad de afecto y cariño es otro síntoma de una mujer que está en menopausia y alteración en las pautas de sueño en la parte física hay trastornos gastrointestinales sofocaciones sensaciones súbitas de calor que dura varios segundos vértigo físicamente estreñimiento en algunos casos temblores también sequedad de la piel dicen los médicos dolor de varias articulaciones dolores de cabeza ojeras y hasta pérdida de peso si usted no sabía de estas cosas varón y ve a su esposa así posiblemente no tenga una enfermedad crónica ni esté mal esté entrando a la menopausia y si alguna mujer se asombra por esto pues sepa que estos síntomas son casi generalizados en la mayoría de las mujeres una mujer en esas condiciones puede quejarse de cada una de las partes de su cuerpo y si usted ya está pasando por esa experiencia pues aplique también lo que dice la palabra de dios paciencia la paciencia es un don que dios nos da que evidentemente nos ayuda a soportar las etapas de la vida en este caso una de esas etapas del matrimonio donde por consejería hemos visto que muchos matrimonios se vuelven intolerantes muchas mujeres por los síntomas que acabo de leerles emocionales y físicos se desmoronan y se derrumban inclusive hemos atendido casos de mujeres y de matrimonios que han cuestionado su fe han dicho será que dios está con nosotros porque nos está sobreviviendo esta prueba porque lamentablemente no tienen la información necesaria sobre este tema todo lo hizo dios bueno en su tiempo hemos leído el texto de la palabra de dios y también eclesiastes que dice todo tiene su tiempo todo tiene su hora debajo del sol también hay tiempo de estos momentos en el matrimonio que son la menopausia que son ese momento que se llama también el climaterio con estos síntomas que acabamos de leer la edad es muy importante considerarla la edad a que empieza la menopausia quiero decirles que es muy variada puede ocurrir en cualquier momento de la edad adulta lo establecido la ciencia médica desde los 20 hasta los 50 años ha habido casos crónicos donde aparece la menopausia algunas veces a partir de los 40 otras veces un poco antes hay que estar preparado para estas etapas de la vida estas etapas en este caso de la relación de pareja de la relación del matrimonio sin embargo la promesa del señor es que él nos partilizará nos ayudará y en todo caso son etapas también que el señor las ha diseñado para el ser humano quizás para que le busquemos más por hoy eso ha sido todo si les sirve el consejo pues aplíquenlo en su vida y volveremos con este y otros temas cuando llegue hasta ustedes una vez más pan para el hogar hasta la próxima Jesús dijo yo soy el pan de vida el que viene a mí no tendrá hambre jamás la iglesia del movimiento misionero mundial en Bolivia presentó pan para el hogar pan para el hogar pan para el hogar peredicó el pastor Mario Lima Bacaflor supervisor nacional de Bolivia hasta una nueva oportunidad pan de vida el hogar es Jesús Pan Q4 Miber ludzie Panallen PNAC 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 SARA